Y ahora hablamos acerca de la realización de una nueva versión más actualizada del proyecto de ley de datos personales. Para conocer más detalles acerca de todo este tema, ya vamos a establecer una comunicación vía Zoom con Juliana Galli. Ella es investigadora para TEDIC y también forma parte de la coalición de datos personales que justamente llevó adelante esta nueva versión, esta última versión del proyecto de ley. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a Protecno. Muchas gracias a ustedes por este espacio para dialogar sobre este tema que para nosotros es de suma relevancia. Juliana, tenemos entendido que este proyecto de ley ya lleva años de desarrollo, un proceso largo, sigue esperando también el estudio dentro del Congreso, pero ahora han realizado unas actualizaciones. ¿En qué consiste esta nueva versión, esta última versión? Bueno, tal como vos decís, el proyecto original ya tiene tres años de su presentación y en esta última versión más bien se recabó un poco de experiencia, digamos, en estos años que pasaron y se buscó también tratar de llegar a una concreción en lo que respecta a la autoridad de aplicación. La verdad que no tiene mayores cambios la versión, sino que simplemente buscó afinar ciertos detalles que en la presentación original no estaban definidos, tampoco es que se definen totalmente porque son cuestiones un poco que escapan a lo que se pueda proponer. Te explico, el ideal en materia de protección de datos es que exista una agencia conformada a tal efecto con total independencia en el ejercicio de sus funciones y que tenga independencia en todos los sentidos, funcional, presupuestaria. Y bueno, ese es un aspecto, por ejemplo, que estaba llevando a que se trabe mucho el proyecto porque, por supuesto, significaría la creación de una entidad nueva y sabemos lo que eso implica a nivel de Estado, pero es algo que inevitablemente tiene que suceder porque esta ley, por su especificidad, por su tecnicismo, necesariamente requiere de una autoridad idónea en la materia especializada y, bueno, ese fue un poco uno de los puntos sobre los que se estuvo trabajando durante este tiempo que transcurrió desde la presentación a hoy, ¿verdad? Entonces, la versión presentada tal vez no vuelve a definir eso porque es algo que, en definitiva, el ejecutivo o los legisladores decidirán cuál es el mejor camino, pero hace mejores propuestas en ese sentido. Y bueno, básicamente eso es volver a presentar sobre la mesa la cuestión, ¿verdad? La intención también fue un poco más centrada en eso, en volver a traer al tapete, como se dice, este proyecto tan importante y no dejar que sea desatendido porque realmente es demasiado apremiante la necesidad de contar con este marco legal vigente y, bueno, como coalición no queremos dejar pasar oportunidades para recordar esto y esa fue la intención también, ¿verdad? Yuliana, ¿y cómo ha sido recibido en todo el proceso esta última versión de actualización de esta ley, de este proyecto de ley, sobre todo en lo que tiene que ver con las organizaciones que están también trabajando a la par de la coalición en impulsar justamente la legislación? Bueno, yo creo que hubo una buena recepción, la verdad es que el proyecto entró al orden del día de la Cámara de Diputados y eso fue un poco también lo que movió a la coalición a presentar esta versión para que tengan un elemento nuevo para tratarlo en sesión. Y bueno, esperemos que haya una buena recepción. La verdad, como te digo, es que nosotros lo que queremos es que se trate el proyecto, que diputados puedan sacar de su cancha, digamos, este proyecto y que avance en el proceso legislativo y entendemos que incluso puede que existan otras versiones, ¿verdad? Tal vez el Poder Ejecutivo haga una presentación, eso es lo que se estuvo viendo también un poco con gente del MITIC, con quien nos reunimos y tal vez excita también una presentación de parte del Ejecutivo, lo cual sería muy bueno porque va a demostrar también cuál es la postura del Ejecutivo que es finalmente quien va a tener a cargo esta ejecución de la ley, ¿verdad? Como es en nuestro sistema. Entonces, si viene otra versión, puede ser que sume a esta causa, podemos decir, y nosotros también estaríamos impulsando porque, como te digo, el objetivo acá es tener ley. O sea, ciertamente todas las leyes pasan por este proceso legislativo donde el que presenta, el que proyecta, pierde un poco el control porque gracias a este sistema democrático son muchos los actores que intervienen, hay un control sobre control y bueno, entonces uno nunca puede saber cuál es la versión que finalmente va a salir, pero lo que sí queremos es tener una ley. Y por supuesto, en lo posible, que siga los lineamientos de esa ley, de ese proyecto presentado, que está elaborado conforme a estándares internacionales, conforme a lo que en la materia se está implementando en gran parte de los países, ¿verdad? Y cada vez que mencionamos acerca de esta urgencia de legislación, Juliana, también hablamos sobre todo de que esta ley de datos personales no solamente va a proteger nuestra privacidad, ¿verdad? Sino que también va a fomentar esa confianza en el uso responsable, sobre todo, de los datos personales. Así mismo es. El derecho a la protección de datos personales tiene como dos vertientes, podríamos decir. Es decir, una vertiente que es de repente la que más asociamos a este derecho, que es la protección de la privacidad, de la intimidad. Yo decido qué dar a conocer de mi persona, qué datos quiero que se manipulen, que se traten y de qué manera. Pero también este derecho presenta otra vertiente que es la de facilitar lo que hoy en la sociedad de la información en que nos encontramos es el día a día. O sea, todos hoy necesariamente necesitamos que datos sean tratados, perdón, porque es la realidad, ¿verdad? Desde transferencias, desde subirte al bus, desde pedir un delivery, constantemente los datos son tratados. Y la ley no quiere, digamos que impedir completamente el tratamiento de ninguna manera, sino al contrario, asegurar que todo tratamiento que se haga no sea lesivo a los derechos de la persona y cumpla con ciertas características que garanticen un tratamiento de datos, un flujo de información que es necesario y lo tenemos que seguir teniendo y lo vamos a seguir teniendo en mayores dimensiones probablemente, pero que ese tratamiento siempre se ajuste a ciertos estándares para que sea seguro, para que sea, como te decía, que no lesione derechos y no sea inexacto o desproporcionado o fuera de la finalidad, en fin. Todas esas características lo que hacen es facilitar el flujo de información y que ese flujo de información sea seguro y adecuado, a la vez de proteger la dimensión de la privacidad y la intimidad de las personas. Juliana, alrededor de todo este tema también de la legislación de datos personales, siempre los investigadores que trabajan con TEDIC están realizando justamente estudios, datos, encuestas, investigaciones, y hay una muy reciente que ha salido, creo que en esta semana, que se ha divulgado a través de redes sociales también. ¿Podrías comentarnos un poquito más? Porque creo que estabas liderando esa investigación que tiene que ver también con los datos personales. Así es. Bueno, yo soy una consultora individual, digamos, en este caso formo parte de la coalición a través de una organización que tengo que se denomina Puente y he colaborado específicamente con TEDIC para hacer esta investigación que hicimos juntos y que fue realmente muy útil para actualizar sobre cuáles son las prácticas que emplea hoy el sector privado en la protección de datos personales de los clientes, de empresas, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando de que investigamos a todas las empresas del sector privado. Esto fue nada más que un muestreo donde tomamos tres sectores, el sector fintech, el sector de bienes raíces y el sector de recursos humanos. Y lo que hicimos fue tomar los principios de la ley, del proyecto de ley más bien, que tiene bien establecidos cuáles son los principios de protección que se deben cumplir y observar en la materia. Y a través de estos principios exploramos cuáles son sus prácticas para que realmente protejan los datos personales de sus clientes. Bueno, esta investigación arrojó hallazgos muy interesantes, pero sin duda concluyen en que la necesidad de la ley es imperiosa. Las empresas, si bien no tienen, por lo menos de lo que vimos, malas intenciones, acá no hay un uso tal vez fraudulento o poco leal de los datos en general. Sabemos que ocurren casos extremos, por supuesto, pero lo que sí hay es un desconocimiento, ¿verdad? Por ausencia de tener un marco normativo específico en la materia. Entonces, las prácticas que aplican, que tal vez tienen la intención de proteger los datos de sus clientes, no resultan adecuadas, no resultan suficientes o eficientes para cumplir con ese objetivo. Entonces, esa es la conclusión principal, ¿verdad? Se necesita la ley, se necesita conciencia, conocimiento, información sobre de qué forma todos en la sociedad, porque todos tratamos datos, esa es la verdad. Incluso nosotros, particulares, en una conversación por WhatsApp podemos estar haciendo tratamiento de datos personales de otras personas y necesitamos entender justamente qué dimensiones presenta este derecho, cómo se lo protege, qué limitaciones hay y de qué forma podríamos incurrir, incluso sin saberlo, en un tratamiento indebido. Y, bueno, eso es básicamente lo que hemos concluido. Yuli, ¿y todo esto, esta nueva investigación y otras investigaciones también que llevan adelante está en forma pública ya para que la ciudadanía también pueda descargar y poder leer, interiorizarse un poquito, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales de TEDIC. ¿Podemos encontrar? Sí, sí, ahí mismo seguro van a encontrar el link para descargar la investigación. Es realmente un material de fácil lectura y ideal para quien quiera entrar a entender un poco más sobre este derecho, sus dimensiones y sobre esta situación, porque es muy práctico. Lo que hace es mostrarte cómo vos aplicarías realmente en la práctica, en la operativa de una empresa, los principios, ¿verdad? Entonces, gracias por recordar eso y les invitamos a que le den una leída a este material. Juliana, nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo y todas estas informaciones tan importantes que nos brindaste. Y, bueno, aquí el espacio de Protecno está siempre abierto para ir conociendo acerca de todo lo que vayan realizando también desde TEDIC y, además, desde la coalición de datos personales. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Protecno, por el espacio.